Diciembre, día 11 del año 2019 de la encarnación de nuestros Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad, Pío XII, el 9 de octubre de 1958. San Damaso, Papa. San Damaso era español de nacimiento. No se sabe de qué ciudad o provincia, pretendiendo los de Tarragona en Cataluña y los de Guimarães en Portugal, apropiarle a sus respectivas ciudades, y una lápida que hay en la parroquial de San Salvador de Madrid le hace natural de esta corte. Vino al mundo por los años de 304. Habiéndose establecido en Roma su padre, llamado Antonio, llevó consigo su familia, que consistía en dos hijos pequeños, Damaso el uno y la otra Irene, más pequeña todavía que su hermano. Habiendo enviudado su padre, se hizo clérigo, se ordenó de lector, y como era de una hombría de bien conocida, de una piedad ejemplar e instruido en las sagradas letras, fue hecho diácono y finalmente presbítero de la iglesia romana, agregado a una de las parroquias de la ciudad, que tenía el título de San Lorenzo. Nuestro santo fue educado con gran cuidado al lado de su padre, quien encontrando en Damaso un excelente ingenio y un corazón nacido para la piedad, no omitió diligencia alguna para darle una bella educación, y para hacer que se instruyera en todas las ciencias. Gustaba Damaso del estudio, pero no tenía menos inclinación a la piedad, y así hizo maravillosos progresos en la virtud y en las ciencias. La pureza de sus costumbres y su rara erudición le conciliaron la estimación de todos. Fue admitido en el clero, y bien pronto llegó a ser la admiración y el ejemplo de los eclesiásticos. Servía en la misma iglesia que su padre, y toda su conducta fue de una tan grande edificación que era, como testifica San Jerónimo, el modelo que se proponía a todos para imitar. Era diácono de la iglesia romana, cuando el papa Liberio fue arrojado de su silla por el emperador constancio por la defensa de la fe y de la inocencia de San Atanasio en el año 355. Por poderosos que fuesen los arrianos, y por más arriesgado que fuese el declararse por el papa, el día mismo que le cogieron para llevarle al lugar de su destierro, se obligó Damaso con juramento solemne ante el pueblo, con todo lo restante del clero, a no recibir jamás otro papa mientras viviese Liberio. Tuvo también valor para acompañarle en su destierro, y permaneció algún tiempo con él en Berea de Tarsia, donde le sirvió de mucho consuelo. Habiendo vuelto a Roma, tuvo mucho que sufrir de los arrianos, que tenían un partido muy pujante, y a pesar de sus amenazas y de sus solicitaciones, permaneció siempre fielmente unido a la comunión del Liberio. Habiendo vuelto este papa, del lugar de su destierro, se sirvió de los consejos y de la habilidad de nuestro santo en todos los negocios espinosos de la iglesia. Habiendo muerto el papa Liberio, el año 366, no se encontró otro sujeto más digno que Damaso para ocupar la santa sede. Fue elegido por la mayor y la más sana parte del clero romano a los 62 años de su edad, y sin embargo de su resistencia, fue consagrado solemnemente en la basílica de Lucina, que era su título. Todas las gentes de bien manifestaron su gozo y dieron gracias a Dios por haberles dado un pastor tan digno y tan a propósito por su santidad y su ciencia para domar a los enemigos de la iglesia. Algunos del pueblo y del clero, cuyas costumbres estaban tan corrompidas como su espíritu, no se acomodaron a esta elección. Uno de los principales diáconos de la iglesia romana, llamado Ursicino, lleno de una ambición desmedida, no pudiendo sufrir que se le hubiese preferido a Damaso, agavilló una tropa de sediciosos y gentes despreciables en una iglesia de Roma, y habiendo sobornado a Pablo, obispo de Tívoli, hombre grosero e ignorante, le obligó a que le ordenara obispo de Roma. Por más irregular e indigna que fuese esta acción, no dejó el antipapa de formarse un poderoso partido, el que en poco tiempo vino a parar en una sedición y tumulto, en que hubo 137 personas muertas, sin que el papa tuviese en ello la menor parte, ofreciéndose de todo corazón a renunciar el pontificado si era necesario para aplacar aquellas turbulencias. Pero Juvenco, prefecto de Roma, envió desterrado a Ursicino con los diáconos Amancio y Lupo, sus principales fautores, con lo que San Damaso quedó tranquilo en su silla, mas no duró mucho la calma, los del partido del antipapa no cesaban de importunar al emperador valentiniano para que mandara que se levantase el destierro a aquel sismático, el emperador demasiado fácil consintió en ello, pero no bien había llegado a Roma a Ursicino cuando comenzó a alborotar más que antes, lo que obligó al emperador a desterrarle dos meses después a las Galias, con todos sus adherentes y con su destierro quedaron en paz la iglesia y el estado. Aunque la severidad de la disciplina eclesiástica que el santo papa hacía guardar en la iglesia hubiese dado ocasión al sisma, el papa no aflojó en nada de su justa rigidez, especialmente tocante a la prohibición que se había intimado a todos los eclesiásticos y religiosos de entrar en las casas de las viudas y en la de las doncellas huérfanas y de recibir algún don de las mujeres que dirigían, el emperador había autorizado esta prohibición con un edicto y el santo papa tenía un gran cuidado de hacerle observar sin dispensa. Por este tiempo, esto es, el año 369 o el 370, juntó San Damaso en Roma un concilio de muchos obispos para ver cómo se había de socorrer a los que habían caído en el arianismo, tanto en oriente como en occidente. Ursacio de Singidón y Valente de Mursa, dos obispos del ilírico, herejes declarados, fueron condenados en el concilio. El papa dio noticia de esta determinación a San Atanasio, que era el azote de los arrianos y el blanco de su odio y de sus inquietudes. El santo patriarca juntó un concilio de 90 obispos en Alejandría y en nombre de todos dio gracias al santo papa por su celo y solicitud pastoral, añadiéndole que esperaban trataría a Augencio, obispo arriano e intruso en la silla de Milán, como había tratado a Valente y a Ursacio. No se engañó en su esperanza porque habiendo juntado San Damaso en Roma un segundo concilio de 93 obispos de diferentes países el año 373, Augencio y todos sus adherentes fueron condenados y excomulgados. Se confirmó en él la fe de Nicea y todo lo que se había hecho en perjuicio de ella en la asamblea de Rimini se declaró por nulo. Habiendo muerto el gran San Atanasio el año 273, Pedro, su sucesor, echado de su silla por los arrianos, vino a refugiarse a Roma, donde permaneció casi cinco años cerca del santo papa. Habiendo muerto en este tiempo el emperador Valentiniano I, los del partido del antipapa Ursicino renovaron sus turbulencias en Roma. Los luciferianos, otros sismáticos desterrados de Roma por un rescripto del difunto emperador, no dejaban de inquietar y de ejercitar el ser de nuestro santo. Los donatistas tenían su partido en Roma, pero San Damaso, infatigable en sus funciones, hacía inútiles todos los esfuerzos de los enemigos de Jesucristo y de la paz de su iglesia. En este tiempo fue cuando San Optato, obispo de Milevi, publicó su grande obra contra todos los sismáticos, en la cual queriendo demostrar la unidad de la iglesia por la sucesión continuada de los obispos de Roma, que es el centro de esta unidad, hace un catálogo de los papas, empezando por San Pedro y terminándole en San Damaso, el cual es hoy nuestro hermano, dice, con quien todo el mundo mantiene comunión, así como nosotros por el comercio de las epístolas o cartas formadas. El año 377 tuvo el santo papa un concilio en Roma, en que condenó al hereciarca Apolinario y a su discípulo Timoteo, que obraba como obispo de Alejandría, deponiéndolos a entrambos. Hasta entonces se había gloriado falsamente este hereciarca de tener comunión con el papa San Damaso, y no había hereje alguno en aquel tiempo que no afectase decirse unido en comunión con la Santa Sede, pero queriendo el santo pontífice impedir que los seductores sorprendiesen la simplicidad de los fieles, declaró públicamente que los había separado a todos de su comunión, y por consiguiente de la comunión de la Santa Sede. San Jerónimo se alegró tanto de esta resolución que le escribió en estos términos. Como yo hago profesión, Santísimo Padre, de no seguir a otro capitán que a Jesucristo, estoy inviolablemente unido a la comunión de vuestra santidad, es decir, de la cátedra de San Pedro. Sé que la iglesia ha sido edificada sobre esta piedra. Cualquiera que come el cordero fuera de esta casa es profano, el que no está dentro del arca de Noé perecerá en el diluvio. No pudiendo consultaros a toda hora, me arrimo a vuestros hermanos como una pequeña barca a los grandes bajeles. No conozco a Vital, desecho a Melesio, no quiero saber quién es Paulino. Cualquiera que no se consagra con vos, esparce y disipa. Quiero decir, al que no está por Jesucristo, le pongo en el partido del anticristo. Os conjuro que me autoricéis con vuestras cartas para no decir o para decir una o tres hipóstases, porque unos toman estos términos por personas subsistentes, otros por substancia o naturaleza. Os suplico igualmente que señaléis con quienes debo comunicar en Antioquía. Antes que San Jerónimo hubiese recibido la respuesta a esta carta, escribió otra al mismo santo papa de lo interior de su destierro en Calcis, en la que, representándole el triste estado de la iglesia, en Antioquía le dice, por una parte vemos a los arrianos pujantes con la autoridad del príncipe que los sostiene, por otra a la iglesia dividida en tres partes, cada una de las cuales quiere atraerme así. Los monjes que me rodean me instan y atormentan para hacerme tomar partido. Yo no les digo otra cosa, sino que soy de aquel que esté unido a la cátedra de Pedro. Melesio, Vital y Paulino dicen que están unidos con Damaso. Yo pudiera creerlo si uno solo le dijera, pero dos de ellos mienten, y quizá todos tres. Y así os conjuro me señaléis por vuestras cartas con quien debo comunicar en Siria, y que no menospreciéis a una alma por la que Jesucristo ha muerto. El antipapa Ursísino, aunque distante, no dejaba en este tiempo de embrollar en Roma por medio de sus emisarios, ganó a un judío llamado Isaac, quien tuvo el atrevimiento de calumniar al santo papá ante el emperador. Pero habiéndose descubierto la calumnia, el judío fue severamente castigado y desterrado a un paraje de España. Queriendo el emperador Teodosio que reinara en todo el imperio la uniformidad de la fe de Nicea, en toda su pureza, hizo publicar una ley en que advertía que solamente serían reputados por católicos los que siguiesen la fe que enseñaba el papa Damaso, que todos los otros serían tenidos por herejes y castigados como enemigos de la iglesia y del estado. El santo pontífice, cada día más solicito en quitar la mascarilla a los herejes y alejarlos del rebaño de Jesucristo, tuvo un concilio en Aquileia el año 381, en que condenó a Paladio y a Secundiniano, obispos del ilírico. Además del cuidado que tuvo el santo papa en desterrar todas las herejías de todo el mundo cristiano, se aplicó con el mismo celo y con el mismo fruto a reformar las costumbres y a cortar los abusos que se habían introducido entre los fieles. Habiendo ido a Roma el heresiar capriciriano con sus principales discípulos para justificarse delante de él, lejos de oír sus disculpas, no quiso ni aún verlos. Con el mismo vigor se opuso en el senado al restablecimiento del altar de la victoria, encargándose él mismo de la representación de los senadores cristianos contra la de los senadores paganos, la que envió a San Ambrosio y tuvo todo el efecto que se había deseado. Su caridad era universal, no hubo quien no experimentase sus efectos. Para asegurar mejor la paz que había procurado a la iglesia con su celo y con sus cuidados, juntó en Roma un concilio de muchas provincias de Oriente y Occidente, en el que se encontraron San Ambrosio de Milán, San Valeriano de Aquileia, San Ascolio de Tesalónica y los orientales llevaron consigo a San Jerónimo. El que lleno de estimación y de veneración a un tan gran santo, se quedó con él para servirle de secretario y ayudarle a responder a las consultas que le enviaban los concilios de diversas iglesias. El santo papa le había ya consultado muchas veces sobre varias cuestiones de la escritura, y le había ya incitado a corregir la versión latina antigua del Nuevo Testamento, para hacerla conforme al griego, con cuyo motivo hizo una nueva versión latina de todo el antiguo sobre el hebreo, y esta es la versión que la iglesia latina adoptó después para uso público, y se llama Vulgata. Este gran pontífice extendió todavía su celo a la disciplina eclesiástica, haciendo reglamentos concernientes a ella, arregló la salmodia e hizo que en Occidente se cantaran los salmos de David según la corrección de los 70, que San Jerónimo había hecho de por su orden, edificó dos iglesias en Roma, adornó el sitio donde habían reposado largo tiempo los cuerpos de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, cuyo sitio se llamaba la Platonia, hizo construir un magnífico baptisterio del que el poeta Prudencio hace una bella descripción, y expuso muchos cuerpos de santos a la veneración pública. Finalmente, después de haber vivido 80 años y gobernado a la iglesia con tanta prudencia y santidad, 18, murió con la muerte de los santos el día 11 de diciembre del año 384. Su muerte fue seguida de un gran número de milagros, que hicieron ver bastantemente cuán preciosa había sido delante de Dios. Fue enterrado en una de las iglesias que había hecho edificar en las catacumbas en el camino de la Ardea. San Jerónimo hace de él un magnífico elogio. Le llama amante de la castidad, doctor virgen de la iglesia virgen, hombre excelente y hábil en las santas escrituras. Y Teodoreto nos le representa como un pontífice de una eminente santidad y uno de los más grandes y más santos papas de la iglesia. Martirologio romano. En Roma, San Damaso, papa y confesor, el cual condenó al heresiarca Apolinar y reestableció a Pedro, obispo de Alejandría, a quien habían expulsado de su silla. Halló también los cuerpos de muchos santos mártires y ennobleció con verso sus sepulcros. Igualmente en Roma, el martirio de Santa Razón, el cual, alimentando con sus propios bienes a los cristianos que trabajaban en termas y se fatigaban trabajando también en las demás obras públicas, fue preso por orden de Maximiano y recibió la gloriosa corona con los otros dos mártires, Poncio y Pretextato. En Amiens, San Victórico y San Fusiano, mártires bajo el mismo emperador, el presidente Richovaro mandó que les metiesen unas varillas de hierro en las narices y en las orejas y les traspasasen las sienes con unos clavos encendidos. Después, habiéndoles hecho sacar los ojos y a saetar, les cortaron la cabeza, con San Genciano, su huésped, y rindieron el alma al Señor. En Persia, San Barzabás, mártir. En España, San Eutíques, mártir. En Plasencia, San Sabino, obispo ilustre por sus milagros. En Constantinopla, San Daniel, el estilita. En Grenoble, San Abro, presbítero. En Metz, el tránsito de San Clou, obispo. En Bauweiss, la muerte del obispo Hildemann. En Rendón, en la diócesis de Vannes, San Fiveteino, discípulo de San Geofroy. En Persia, el martirio de San Aitalas, sacerdote de los ídolos, y San Aspeo, diácono de los cristianos. Este mismo día, San Lucas, el estilita, venerado como por los etíopes. En Irlanda, San Senoquio, confesor. En San Vicente del Volturno, en el reino de Nápoles, San Tatón, tercer abad de aquel lugar. En Chipre, el bienaventurado Macario, el cual de rey de Armenia, bajo el nombre de Juan, tomó el hábito de premostratense, dejando el reino a su hijo Livrón. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Señor, oíd nuestras oraciones, y dignados por vuestra bondad, concedernos por la intercesión del bienaventurado Damaso, vuestro confesor y pontífice, la indulgencia y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 7 del apóstol San Pablo a los hebreos. Hermanos, tuvo la ley antigua muchos sacerdotes sucesivamente, porque eran mortales y no podían permanecer, mas como Jesús permanece eternamente, posee un sacerdocio eterno. De aquí proviene que Él puede para siempre salvar a los que por su inmediación se acercan a Dios, como que siempre está vivo para interceder por nosotros. Convenía pues que nosotros tuviésemos un pontífice como éste, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores, y el más elevado que los cielos. Que no tuviese necesidad, como los otros pontífices, de ofrecer todos los días víctimas, primero sus propios pecados y después por los del pueblo, que es lo que hizo una vez Jesucristo, nuestro Señor, ofreciéndose a sí mismo. Nota, en este capítulo séptimo de la carta a los hebreos, expone San Pablo las prerrogativas del sacerdocio de Melquisiadec, y con más razón las de Jesucristo sobre el de Aarón, y muestra las cualidades de Jesucristo, sólo pontífice eterno, y el cual es la sobreeminencia de su sacerdocio. Reflexiones. Jesús está siempre dispuesto a salvar a los que por Él van a Dios. Jesucristo quiere salvar a todos los hombres, pero es cierto que no todos los hombres quieren salvarse con una voluntad sincera y constante. De aquí nace que el número de los que se salvan es tan corto, entre mil pruebas, todas las más concluyentes y las más palpables de la falta de voluntad sincera de salvarse, en la mayor parte de los hombres, una de las menos equívocas es la infeliz inclinación que se tiene a aumentar cada día la malignidad del corazón humano, buscando con ansia y con furor todo lo que envenena al alma. ¿Hubo jamás veneno más activo y más mortal que el que se haya esparcido en los libros malos? ¿Y qué ansia no se tiene por leer estos libros envenenados? ¿Quién no sabe que la lectura de los malos libros es un veneno preparado? En ellos se halaga el gusto, todo es hermoso, todo agrada y por consiguiente todo envenena. Se lee serenamente lo que se tendría horror de oír y contar en una conversación. Las pasiones más peligrosas se insinúan en el alma por medio de estas perniciosas lecturas. En cualquier otra parte, aún en las más peligrosas ocasiones, en las tentaciones más violentas, el espíritu y el corazón pueden distraerse. Horrorizado uno del peligro puede ponerse alerta contra los ardides del enemigo, puede prevenir el golpe, puede a lo menos salirse de la red y echar a huir, mas en la lectura de los malos libros se va a buscar con toda advertencia y deliberación el veneno, se bebe a traguitos, se mastica, se actúa y se convierte en su propia sustancia. ¿No es la lectura de los libros malos el arte que ha encontrado el demonio para detener el corazón y el espíritu, los que nunca están menos distraídos, los que nunca son más susceptibles de la pasión, los que en los malos libros hayan siempre nuevos embelesos, nuevos encantos? En ellos no hay objeto extraño que distraiga, su lectura deja al alma en manos de las pasiones, por más disfrazado que esté el vicio, tiene siempre algo de asqueroso cuando se presenta a nuestros ojos, pero los libros representan siempre al espíritu y al corazón tan suave, tan bello, bajo de unos carácteres tan artificiosos que no es posible defenderse de él. Quizá no tiene el demonio artificio más eficaz para perder las almas que estos libros envenenados. Pocas personas hay que no hayan naufragado en este escollo y que no hay en el mundo y en nosotros mismos bastantes enemigos de nuestra salvación sin que vayamos a buscar otros en los libros. ¿Cuántos ardides, cuántos artificios a un mismo tiempo? Al principio no es más que curiosidad. Esta familiariza con el vicio un corazón al cual el delito inquietaría y asustaría, desde luego. A la curiosidad se sigue el gusto e insensiblemente se haya preso el corazón. Los buenos libros convierten muchas gentes, los malos libros pervierten más. Dar un libro malo es dar un veneno. ¿Cuántos se deshacen de un libro malo por hacer malas a sus sinnúmero de personas? El Evangelio es del capítulo 24 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, velad, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. Sabed pues esto, que si el padre de familia supiera la hora en que había de venir el ladrón, velaría ciertamente, y no permitiría minar su casa. Por tanto, está también vosotros prevenidos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no sabéis. ¿Quién pensáis es el siervo fiel y prudente a quien su Señor constituyó sobre su familia para que les dé a tiempo el sustento? Bienaventurado el siervo a quien su Señor, cuando venga, encuentre obrando de esta manera. Os digo de verdad que le dará la administración de todos sus bienes. Meditación de las malas compañías. Punto primero. Considera que las malas compañías son el famoso escollo en la virtud. Aún la más robusta padece triste naufragio. Son éstas unos emisarios del enemigo de la salvación, que disfrazándose y por medio de mil artificios, engañan a los siervos de Dios y los pervierten. Pocas personas dejan de caer en los lazos que les arman, para evitar el riesgo. No hay otro medio que la huida. Si no se rompe con estos perniciosos amigos, si no se huye prontamente de las malas compañías, no hay virtud que pueda resistir a la seducción. Y ciertamente, si hay que elegir un amigo, ¿no debe ser éste un hombre de bien? Un compañero licencioso es siempre nuestro mayor enemigo. Imitamos fácilmente a los que tratamos con frecuencia, con esta funesta diferencia que el vicio hace siempre más conquistas que la virtud. El mal ejemplo es mucho más poderoso para pervertir a las personas virtuosas que el buen ejemplo para convertir a los pecadores. Pasma que no nos desahogamos de las malas compañías, sabiendo que jamás nos retiramos de ellas si no menos inocentes. Si es preciso tomar un consejo, si es menester confiar un depósito considerable, si es menesterfiar un secreto importante, se elige siempre un hombre de una probidad conocida. ¿Se echaría mano de alguno de aquellos que se sabe tienen una conducta poco cristiana? ¿Nos dirigiríamos a un compañero disoluto y de costumbres pervertidas? ¿Por qué, pues, nos confiamos, nos entregamos nosotros mismos a un libertino? Hablemos de buena fe, la amistad sincera, la hombría de bien, digamos también, la ingenuidad, la prudencia, la buena fe. ¿Reinan en las malas compañías? ¿Qué hombre cuerdo no se arrepiente tarde o temprano de haberlas frecuentado? ¿Cuántas personas jóvenes, tan recomendables por su inocencia, por su cordura y por otras mil bellas cualidades, se han perdido por las malas compañías? ¿Cuántos condenados deben su última desdicha a la familiaridad que tuvieron con los libertinos? ¿Cuántos jóvenes educados en las comunidades religiosas, después de haber pasado los primeros años en el fervor, en la más tierna devoción, y que parecía debían ser un día ornamento de su orden, han tenido un desgraciado fin por haberse unido con gentes que no les daban sino malos ejemplos? Se puede decir que la salvación depende muy de ordinario de la elección de amigos. Punto segundo, considera que no hay tentación más peligrosa que la de las malas compañías. Bien puede suceder que con la ayuda de la gracia se resista la primera vez que se encuentre uno en ella, pero como la vuelta es voluntaria y la elegimos nosotros, es moralmente imposible que no nos haga caer una tentación a que nosotros mismos añadimos fuerzas. Cuando las conversaciones impías, libertinas y poco religiosas están todavía sostenidas por el buen ejemplo, es dificultoso que un corazón, por más dispuesto y preparado que esté para la seducción, sea seducido y engañado. Pero en las malas compañías, la relajación, la indevoción, la impiedad misma entran en el alma por los ojos y por los oídos y aunque fuera uno un santo hecho por milagro saldría siempre de ellas. Como vemos, menos devoto. ¿Cuántas gentes deben su condenación a las malas compañías? ¿Qué otro es el orden de la mayor parte de las desdichas de la gente joven? ¿Cuántos malos sucesos, cuántos accidentes adversos no reconocen otro principio que las malas compañías? Todo es contagioso en ellas. ¡Qué horror, qué aversión no debería tener un hombre de honor, un hombre de buen juicio, a una concurrencia donde no se encuentra persona a quien no se deba mirar con un sumo desprecio! ¡Qué mal no hacen estas pestes en las casas religiosas cuando se introducen hasta en aquellas comunidades que por sí mismas son el asilo de la virtud! Como los imperfectos y los inobservantes son siempre más osados, más desvergonzados, más insolentes, no omiten diligencia alguna para ganar a aquellas jóvenes almas inocentes que no se recelan ni temen el lazo que se les pone. Adulaciones, alabanzas, dones, de todo esto se velan para engrosar su perniciosa compañía. ¿Con qué altanería dogmatizan? ¿Qué mofa? ¿Qué burla no hacen de la regularidad de los fervorosos, del celo mismo de los superiores, de las menudencias de las reglas? Las murmuraciones, las detracciones, las calumnias son el lenguaje ordinario de estas sociedades poco observantes y nada religiosas, y nos pasmaremos de que tantas personas jóvenes se encuentren pervertidas casi antes de haber advertido el lazo? Divino Salvador mío, inspiradme un tan grande horror a la conversación de los imperfectos y de los libertinos que jamás me halle en su compañía. Jaculatorias. Libradme, Señor, de las malas compañías donde siempre reinan la malicia y la iniquidad. Señor, hasta aquí me habéis protegido contra la malignidad de las asambleas de los libertinos. Continuad en hacerme el mismo favor hasta el fin de mi vida. Propósitos. Uno. Las malas compañías son la escuela de todos los vicios. No hay un libertino que no enseñe todo lo malo que sabe. No hay uno de los que se escuchan que no salga más malo en su conversación. Una junta de demonios no sería tanto de temer, a lo menos que se tendría horror a sus máximas y a sus ejemplos, al paso que en las malas compañías de nada se recela. El vicio se aprende riendo, el espíritu se corrompe, por decirlo así, por honor y el corazón por complacencia. En las malas compañías todo es contagio, todo es veneno. Las almas más inocentes se familiarizan con el vicio. Si hay alguna cosa en el mundo a que se deba tener horror, ¿por ventura no es el de las malas compañías? Tenles este horror toda tu vida. Inspírale a tus hijos y a tus inferiores y huye de ella como de los pecados más enormes. Dos. Cosa extraña. Si hay un hombre imperfecto, si en una comunidad hay una persona poco arreglada, esta es de ordinario con quien los jóvenes especialmente se introducen desde luego. Sea porque estos imperfectos tienen más maña para ganarlos, sea porque su conversación los sujeta menos y los divierte más. Por lo que a ti te toca, no hagas amistad ni tengas trato sino con los más perfectos. Escoge siempre los que son más arreglados y más santos y no trates sino lo preciso con los otros. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio si es necesario, antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.